Están en Portugal. Están en acá. Imagínense que va a venir. Es una ceremonia de casamiento. Están en Portugal. Están en un terreno. Pues ahora en la tercera. Pero es complicado. Están en la cálula. Están en ganas. Están en ganas de ganas. Están en ganas de ganas. ¡Epa! Están en ganas tanto. Están en ganas. ¿Cuándo baila? ¿Cuándo baila por aquí? ¿Vale a salir de banderas? y para y para y 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 que no se trata de la cortina y la sangre. Oye, estoy en contra de la cortina de las peras, desde el RDP en la África. Pero, no quiero decirles que la sangre se está en contra, y que la sangre se está en contra y se está en contra, pero a la orden de la verdad, a la fruguesa se está en contra, y a la tabanca se está en contra. y aos bobini bobina cabacauro como nada y presidente que se ve que que es no como ni 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 botecante que impunha la que impunha en la página el nunca y acredita como si sólo puede ser presidente nunca y acredita aos un día ya el que está en la toco y alguien que te queda acredita a nos que acredita desde el primer de un día ya que hay otros que vienen a saltar las últimas horas y vienen a paz y de como el se ha perdido a no nos contamos y como a no nos contamos de idade para saltar el partido a nos y madame G15 de últimas horas a nos y madame G15 de últimas horas siempre en una continuación de madame G15 a menos de una continuación de madame G15 no nos contamos con actuar con actitudes del presidente de la república una de sus socorros en bala porque si actitudes y actitudes irresponsables y una actitud irresponsable entonces gente se tiene para llamar atención, nadie me hace llamar atención no me hace llamar atención no porque no es crítica al presidente no porque no es crítica no a nos no es crítica para positivo a nos no que te toca palmo a toa a nos toca palmo y te motivo ahora ahora que tengo y a son que el presidente de la república practica y a nos con con certeza que nunca pude concordar que esa acción y a nos no tenemos para repudiar la acción del presidente de la república a mi contamos con actitud de la república practica en facebook para agrada A para agrada B mas a mi está allí para decir cosas positivas estoy allí para papiar de faco que es que sello a mi que está allí para pasar gracia a ningun que está allí para pasar a mano en la cabeza de ningun que está allí para pasar la cabeza de ningun y ahora? y tengo cosas que me estoy diciendo claro una vez más ganas de hablar con actitud de la república y no porque a mi de madame G15 yo me digo no para arrancar en otro no para arrancar en otro no para arrancar en otro cuando llegue a mi de coman gente está bien allí que están hablando del gobierno no la manda un fuerte abrazo para mi de madame Nilo, Campes y Jalí, Quimbalo y para Mala Mendes y para Dumas de Aló no para arrancar en otro cuando llegue a mi de madame G15 cuando llegue a mi de madame G15 yo me pecho a quien es el presidente de la república a partir de los intrigistas la respuesta es santo y si me dice que mande BG15 ya que no es nada no puedo ver que el PTG creado voy a ver si no va a parar voy a ver si destino no va a parar bueno y rapazes como ya no hablamos no miro y manejo de G15 que se pique voy a ver que el PTG creado voy a ver si no va a parar voy a ver si no va a parar entonces es rapazes que achan como alguien que tiene competencia si uno muere se pone malo que puede criticado no no porque si es criticado es ofensa no, uno se pone malo y no es competente sin voy a ver si no ma que no tiene competencia no ma es voy a ver si porque y que amigo que habla como ya decreto no se haí dia 17 y amigo que habla como ya y que amigo que habla como ya decreto no se haí dia 17 si bien que pueda tirar aquí decreto bueno voy a preguntar que que mami que pueda tirar aquí que decreto vamos a bien punta amigo que habla como ya no tiene aquí decreto no alguien alguna cosa tiene que tener certeza como ya inacer que promesas falsas porque tienen que hacer otras promesas falsas y una de sus cosas en balo y que vas a cuidar de ella entonces todo lo que me dice a seguir, tengo que apuntar, una de sus cosas en balo que tengo que apuntar, que tengo que hablar de una, que me escribí y que la que le escribí no me escribí, no me escribí para atacar a Silvones para ella, no escribí para atacar a Aristides Gomes que me lo puedo hablar de una, que voy a escribir para atacar a quien hace entonces no ataca a ellos, porque no hay germán, no, ellos me escribí para ir en el mal camino no ataca a ellos, voy a no ataca a ellos, entonces vos, y que la hora de no atacar vos, porque vos que están en la mujer doa a quien duer, si alguien que me escribí para atacar a él, si tú no simplemente pidió demisión el vecino está en casa y yo voy a encontrar, alguien a lembrar de él, yo voy a encontrar quien que no venga a atacar, que alguien le, mas en cuanto a buen servidor público voy a atacar, si señor, y hay muchos que no están diciendo que no, porque con una rutina no va para adiante, con una rutina acá no va nada para adiante, porque una rutina no va a ir en el malo, nadie cantina, simplemente él está solo para realizar ese sueño y de viajar, izquierda para la derecha, ese mayor sueño y que la, hay que tener más otros sueños y eso que la, porque alguien, ahora que viene y bien, para preguntar lo que quiere hacer nunca quiere explicar lo que quiere hacer, entonces, porque alguien le dice, no, porque él no hace qué, no, 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 nada de que la porque alguien le dice, porque alguien le dice, donde alguien le dice, hace mucho tiempo para ver qué, porque alguien le dice bien al público, para alguien le exprimo realmente que es que no da sí, bueno, y, pero, y, pero, alguien, antes de que alguien le dice que alguien le dice, tiene que estar en la rutina, con una rutina que sea, si se llama, y a mí, entonces, si me dice, voy a atacar, voy a ir directamente voy a atacar y que a mi curva bien atacar porque amiga tiene nada a ver que si promesa falso es que te pago en la bosta y 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